100 maneras de cocinar pollo 100 maneras de cocinar pollo Buenas tardes, mi nombre es Blanquita les voy a enseñar 100 maneras de cocinar pollo y más, más de ti pero mi canal se llama 100 maneras de cocinar pollo los ingredientes aparecen en la descripción del video pero de todas maneras checamos el pollo que vamos a preparar se llama pollo con amaranto y cebollas caramelizadas bien, entonces primero que nada necesitamos unos filetitos de pechuga de pollo estos están pequeñitos porque a mi me gustan así pequeñitos tenemos 2 tazas de harina de trigo puede ser harina blanca a mi me gusta más de trigo perdón integral 2 tazas de harina integral 5 huevos que los vamos a batir aquí al huevo ya le puse sal y pimienta y 2 tazas de amaranto y 2 tazas de amaranto no sé si conozcan el amaranto es muy rico y para la cebolla necesitamos una cebolla muy grande filete fileteada así en juliana partida en juliana aceite de olivo es necesario y tengo aquí 4 cucharaditas de azúcar mascavado bien entonces comenzamos en un sartén vamos a poner el aceite de olivo oliva dicen que es aceite de oliva por ahí escuche que no es de olivo sino de oliva bueno entonces ponemos así bastantito aceite de oliva y vamos a poner nuestra cebolla el aceite como ven lo puse por abajo y también lo voy a poner por abajo así ahora ahí vamos a mover hasta que se cristalice bien voy a poner mi sartén acá porque como va a tardar un poco en caramelizar mi cebolla mientras voy a ir empanizando el pollo al pollo ya le puse sal y pimienta y lo voy a pasar primero por la harina me ayudo con dos tenedores después la paso por el huevo que se le impregne muy bien y después por el amaranto y después entonces ya tengo una cebolla vamos a hacer de momento dos mientras está la cebolla otro filetito por la harina miren así con los tenedores pues ya no se mancha aún por el huevo por el huevo y por el amaranto a una aclaración al amaranto le puse bastante sale para que tenga mucho sabor bien bien vamos a regresarnos con nuestro con nuestra cebollita que ya está caramelizándose digo no ya está que? ya se está cristalizando pero en este momento que empieza a cambiar miren un poquito de color es cuando vamos a agregar el azúcar mascavado y tenemos que mover muy bien para que se incorpore toda la cebolla porque si no nada más una vas a ver y la otra no yo me ayudo así con dos palitas miren hicimos una cebolla grande porque como ven miren como reduce su su tamaño de una cebolla grande de una cebolla grande se está haciendo poquita tenemos que estar moviendo moviendo constantemente la tengo a fuego alto un poco todavía le falta hasta que este casi se hasta que casi se haya consumido el azúcar para que quede bien sabroso miren ya lo probé le había puesto 4 cucharadas de azúcar mascavado ya lo probé pero como me gusta a mi más dulce le voy a poner otras 3 es que también depende de las cebollas porque hay cebollas que están más amarguitas y hay cebollas que están más dulces entonces lo prueban y según como como les guste le van poniendo el azúcar y si miren ya está agarrando más color cafecito así tiene que quedar con un color más cafecito bien lo vamos a dejar aquí reposar le apago la lumbre y lo dejamos reposar mientras en un sartén ya tengo ya tengo aceite caliente lo voy a prender y entonces voy a poner a freir el aceite debe de estar muy caliente primero ya que veamos que está burbujeando el aceite entonces le vamos a bajar a fuego muy bajito para que no se nos quemen y lo vamos a dejar ahí primero unos 3 minutitos bien vamos a voltearlo bien con 3 minutitos estuvo para que no se queme entonces lo vamos a dejar otro 3 minutitos a fuego bajo bueno bueno ya sacamos nuestra pechuga y si efectivamente lo dejamos 3 minutos de cada lado a fuego bajo para que se cocinara bien y aquí está nuestra cebolla caramelizada entonces vamos a probarlo a ver si quedó bien lo ponemos así miren si quedó muy bien para que quede suavecita está está muy rica la combinación muy sabrosisima espero que la preparen suscríbanse es gratis es muy fácil un saludo a charlie muchas gracias por sus comentarios compartan el video denle like nos vemos hasta la próxima y no te suscriban suscríbanse es gratis es muy fácil hasta la próxima